Buenos días, soy el general de la Reserva Activa, Flavio Enrique Ulloa Cheverry, gerente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. Ya escribí mi carta del correo de la gratitud para todos los soldados de Tierra, Mar y Aire y Policías de Colombia. Para nosotros son ustedes un motivo de orgullo y satisfacción, porque reconocemos todo el trabajo que ustedes hacen por cuidar a cada uno de los colombianos en todos los rincones de la patria. Agradecemos a ustedes y a sus familias por este trabajo y este sacrificio que hacen por todos nosotros. Donde quiera que ustedes estén, estaremos orando por su salud y por la de ustedes y sus familias. Muchas gracias por lo que hacen por nosotros. Quiero extender esta invitación al señor general de la Reserva Activa, Felipe Paredes Cadena, gerente de la Caja de Honor, para que se una a todo este gran correo de la gratitud que estamos escribiendo para todos los soldados de Colombia.